Este sueño comienza a principio de la década de los 90, cuando llega a Carepa Manuel Bustamante Tamayo, un aficionado de la radio con una emisora en AM que empieza a funcionar, como muchas en el país, sin ningún parámetro técnico y sin licencia. Esta se llamó Radio Ciudad Carepa. En 1995, cuando el conflicto estaba apoderado de nuestra región, el gobierno abre convocatorias para emisoras comunitarias y surge la idea de conformar la Corporación Comunitaria El Papagayo para poder crear la emisora Uraba Estéreo, que empieza a funcionar legalmente el 31 de octubre de este mismo año, pensando siempre que se convertiría en un instrumento de paz, utilizando vínculos de solidaridad con la comunidad a través de la radio. A finales de 1997, se adquieren equipos de transmisión con el sistema de enlace en frecuencia modulada 104.4 MHz y su distintivo de llamada HKA59, con una potencia de 250 vatios, que desde entonces nos ha permitido un radio de acción más extenso y un notable mejoramiento en la calidad de sonido. El nombre Uraba Estéreo y su eslogan, Al Servicio de la Paz, favorablemente están ligados a la región bananera, por especial reconocimiento a la martirizada y ahora próspera Uraba. Misión. Misión. Informar, educar, entretener y promover los valores sociales mediante una radio comunitaria dinámica, con una programación diferente, variada e innovadora, dirigida a contribuir a la formación de una conciencia colectiva y al bienestar de los oyentes mediante el sano esparcimiento, creando cultura de sana convivencia y de paz. Visión. Para el 2020, Uraba Estéreo estará posesionada como una empresa radial comunitaria, con una programación de alta calidad participativa, variedad musical y estilo único, con excelente material humano y con equipos a la vanguardia de la tecnología, propiciando espacios de participación para construir una sociedad basada en principios y valores. Objetivo general. Brindar una programación variada, que permita a los oyentes estar al día en materia informativa periodística, posesionándonos como una emisora diferente, unida a los conceptos de productividad, calidad y creatividad radial, exitosa desde el punto de vista social y económico.